Hugo Hacha, analista geopolítico, ustedes lo conocen bien, politólogo Don Hugo, muy buenas noches o buenas tardes para usted, que creo que nos escucha o nos ve desde allí en de los mares, por lo que me dicen. Muy buenas noches, es un verdadero placer. Pues sí, a 15 bajo cero en medio de una de las tormentas más fuertes de la historia reciente en los Estados Unidos. Oye, pues mira, me decía antes, porque te ha llamado, te ha llamado Roxana y me decían las compañeras de realización, o sea, estás en los Estados Unidos. Anoche, yo que tengo el insomnio por castigo, me dormí escuchando preocupantes noticias. Hay buena parte del país afectado, ¿no es así? Una muy buena parte del país afectado y parece que me persiguen las bajas temperaturas. Estuve recientemente en el norte de Europa, Lituania, Polonia, áreas de la frontera con Ucrania y estaba también bastante frío. Llegué acá y me he topado con esta ola polar que nos está afectando a todos. Bueno, pues con las complicaciones para la vida cotidiana que ello supone. Hugo, valóreme la visita, ni siquiera hace un día, hace unas horas, del presidente ucraniano, del señor Zelensky. Creo que le ha enseñado Joe Biden las dependencias oficiales de la Casa Blanca. No sé si le ha enseñado también el despacho Oval. Y bueno, después la intervención en sede parlamentaria del señor Zelensky, un ratito antes de salir otra vez disparado en un avión militar, creo, a Polonia, que era su destino. Una visita, por lo demás, que se ha llevado, como es natural, en el máximo secreto, pues por las circunstancias que cualquiera puede imaginar. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una visita con fuertes connotaciones con respecto a la asistencia efectiva que Ucrania puede esperar durante este año fiscal de parte de los Estados Unidos. Esto se debe a dos factores de política más interna que a la situación geopolítica internacional. Hay un nuevo congreso que entrará en funciones en nada más unos días en Washington, D.C. Y en este congreso los republicanos han recuperado el control de la Cámara Baja. El nuevo casi seguro líder de esta mayoría en la Cámara de Representantes ha anunciado que se ha acabado el cheque en blanco para Ucrania. No está insinuando que habrá un final a la ayuda. Lo que dice es que se hará de una forma mucho más evaluada, mucho menos emocional y mucho más condicente con las situaciones en el terreno. Si esto es mejor o peor para Ucrania, solo el tiempo lo dirá. Pero sin duda de que el presidente Biden ha aprovechado esta oportunidad para hacer ciertas concesiones de demandas, que hay que también decirlo claramente, Ucrania venía pidiendo hace más de 300 días atrás sistemas de defensa antiaérea, algunos sistemas de armas, otros no se le han otorgado, no se ha dado ninguna señal, por ejemplo, en relación a tanques de guerra principal, a nuevos aviones de combate. Pero sí es sustancial en el orden de que estamos hablando de un paquete de varios billones con B larga, que el señor Zelensky se lleva asegurados antes del adviento de este nuevo Congreso de los Estados Unidos y su nueva composición. Hugo, dijo Zelensky, una de las cosas que dijo en su intervención era que consideraba esta ayuda como una inversión. No sé muy bien qué alcance y qué sentido puede tener esas palabras, supongo que él se considera lógicamente comprometido con el líder de la coalición internacional que le está ayudando, con el país más poderoso del mundo, que lo sigue siendo, se quiera o no, y no sé hasta qué punto él se considera comprometido para luego resarcir o devolvérselo, no sé tampoco de qué manera, a la administración y al contribuyente norteamericano. Bueno, a ver, la historia norteamericana está plagada de ejemplos en los cuales los Estados Unidos han realizado, vamos a usar entre comillas la expresión préstamos, desde Lennon Lease a la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial hasta varios programas de asistencia. Hasta los tiempos de McNamara, perdóname Hugo, en el Banco Mundial, que esclavizó, con perdón de la expresión, con la deuda a más de la mitad del coro suramericano. Bueno, estos conceptos que han servido para diversos momentos de la historia geopolítica global son parte de las dinámicas de conflictos de este tipo. Zelensky ha estado utilizando en gran medida en la retórica para el apoyo interno el hecho de que Ucrania, y esto parece estar apoyado por una buena parte de la población ucraniana, la transición hacia una sociedad de corte absolutamente occidental, integrada a la Europa unida, y progresivamente considerándose parte de algo que se aparte del concepto del rus-kimir, del mundo ruso, de esta idea que pergueña Putin como una especie de contrapeso, de alternativa al ordenamiento occidental. En ese sentido habrá que ver cuál es el futuro de una Ucrania de posguerra. Hay que acordarse de que Ucrania es uno de los principales productores mundiales, de entre otras cosas de granos, que son esenciales para la seguridad alimentaria de muchos países, allí en los mares, sobre todo en lo que se refiere a África y a una buena parte de la América Latina. Correcto. Una última, Hugo, y no abuso más de su confianza. ¿Cuánto tarda la Ucrania en integrarse plenamente en la estructura militar de la OTAN? Si es que esto llega a producirse. Bueno, esa es una excelente pregunta. Desde el punto de vista operativo, y esto es algo que lo hemos estado observando, yo he estado siguiendo muy de cerca en el terreno lo que está sucediendo, las Fuerzas Armadas ucranianas han cambiado muy rápidamente, se han mostrado mucho más proficientes a adaptarse a nuevos modelos doctrinales, operativos y técnicos, y hoy día casi se puede decir que tienen un nivel de integración con sistemas occidentales y de la OTAN a la par de lo que pudiera ser Rumania. No diré Polonia, porque Polonia está mucho, mucho más integrada con estos conceptos, pero lo está haciendo muy rápidamente. No es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que en el ambiente de la guerra, donde hay que tomar en cuenta que hay que paliar el sufrimiento de la población civil, hay que ser muy cuidadoso en la evaluación y posterior juicio a crímenes de lesa humanidad que se han dado en este conflicto. Hay que entender que la integración viene no solo de la mano de lo doctrinal, militar y conceptual, viene también desde la parte de vista de la vigilancia, la accountability y las responsabilidades que toda democracia en el marco europeo debe tener. Si Ucrania consigue hacer esta transición y abandona los estigmas que la acompañaron hasta el momento del conflicto sobre corrupción, dispendio de recursos, tráfico de influencias y una política mucho más parecida a lo que era Moscú, de lo que puede ser Bruselas, pues entonces demostrará que no solo está lista para integrarse militar y procedimentalmente, sino democráticamente al concierto de las naciones europeas. Hugo Hacha, politólogo y experto en seguridad, en análisis geopolítico y en crimen organizado. Muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Le envío un abrazo, cuídese y sobre todo abríguese, o en fin, que dure lo menos posible esa tempestad que están sufriendo. Muchísimas gracias, es siempre un placer. Gracias, un placer.